Beckman, Max. La partida. El horror y la brutalidad se yuxtaponen en abierto contraste con la serenidad y la paz en este tríptico. Los paneles de la izquierda y de la derecha representan escenas espeluznantes de tortura y degradación, en las que hombres y mujeres son sometidos a terribles sufrimientos, mientras que en el panel del centro se representan figuras espirituales en el azul de un mar en apariencia infinito. Esta obra es la más llamativa de una serie de nueve trípticos pintados por Beckman y refleja la turbulencia política de Alemania a comienzos de la década de 1930, cuando el ascenso del nazismo y el consiguiente clima represivo pusieron en cuestión el futuro del arte. Aunque la obra evoca con intensa fuerza los sentimientos del artista, y podría considerarse por tanto un ejemplo del expresionismo, Beckman no se integró en ningún movimiento concreto. La persecución política le llevó a Ámsterdam en 1938. Los tres últimos años de su vida vivió en los Estados Unidos, donde contribuyó a difundir la influencia del arte alemán contemporáneo.